Soy un vampiro del sur, soy un vampiro de aquí Y en semana santa, en cuanto veo una cruz, voy, me voy para con él Tampoco aguanto los ajos, como todas he escuseado Pero de gamba larillo, yo me tomo dos de brillo, porque el ajo lo he chorlao Cuatrocientos quince años, he cumplido el mes pasado Fíjate que va de tiempo, que yo llevo cotizado Más o menos el mismo tiempo que ya tiene Valle Ordiutado Y en cuanto sale la luna, yo me lanzo a la aventura, con mi capa chubajero A ver si me encuentro alguna, da misera caradura, para que quitarme el cuello Yo no soy de cubateo, soy más bien de apositivo, envasado en un gotero Y como soy delicao, y a la vez un cibarita Si en la cura madrugada, en una calle mojada, muerdo alguna señorita Me gusta beberme la sangre, me gusta beberme la sangre Si fuera posible con una marita Me gusta beberme la sangre, me gusta beberme la sangre